Muy buenas a todos, seguimos con Assassin's Creed, vale, ya nos hemos formalizado con todo, ya hemos hecho unas cuantas misiones, ahora sí, vamos a hablar con Drusilla para, ya que nos ha arreglado el arco, por lo menos, liberarle de esos bandidos Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza Y así subimos de nivel Has cumplido, me encargaré de tu madera Por fin, Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa A ver, en primer lugar, ¿qué tiene especial esa madera? Hay un montón de árboles, ¿por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco, es más flexible, así que dura más y tiene más alcance Solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas Vale, ¿dónde están los bandidos? ¿Dónde están los bandidos? Hago arcos, no soy una rastreadora Están por algún lugar de las montañas, no sé más Yo miraría en los campamentos madereros Ok Me ocuparé de los bandidos Asegúrate de hacerlo y de que sea rápido Lo intentaremos Me encargaré de esos bandidos y te traeré la madera lo más rápido que pueda Ten paciencia, no tardaré mucho Venga Si supieras cuánto tiempo lleva Marcos poniéndome excusas, no dirías eso Vale Yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí Tráeme mi madera Vale, la cuestión es la siguiente Nos ha dado un arquete Así que vamos a hacer esto rápidamente Vale, vamos a ver dónde tenemos Ojo Quieto, 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 quieto Si no va esto Vale, la movida es Vale, aquí está Talos Y la madera es aquí El campamento Uy, está al lado, eh Está cerquita Detalles Quiero ver qué eran los Esto Cazador débil Recibe más daño por asesinatos Y recibe más daño por ataques a distancia Vale, bueno Ya que estamos aquí Vamos a explicar un par de cosillas Bueno, en primer lugar me puse Lo de reaccionar Vale, que nos den 5 segundos para reaccionar con el arco Porque Me da un poco más de vidilla, ¿no? Pum, pum, pum Y me los voy cargando Que quieras que no Pues ahí está la cosa No sé si podré desbloquear en un futuro todo Pero bueno, ahí vamos con ello Vale, el inventario Con respecto al inventario Vamos a cambiarnos ya A las espadas de nivel 2 Esto Efectivamente Protección, ¿vale? Mucho más protección Ahí lo tenemos Aquí no teníamos nada más Armadura llevamos o esta O esta Que vamos a llevar esta Porque, no sé Me da, me mola más, ¿no? Porque realmente es lo mismo, ¿no? 4 de daño al combate Sí de protección Sí de protección Torso común Vale No sé, me mola más este aspecto El cacag Cuidado aquí Hacer flechas ¿Vale? Tenemos 38 de 40 Y hacer flechas requiere madera Tengo 10 de madera Con lo cual podría hacer 10 flechas Importante recordarlo Ok Y bueno, pues DPS 15 Más 4 de daño de caza Sin más Así que he visto todo lo que tenemos Vamos a llamar al caballito Vamos, crack Ahí lo tenemos Venga, vamos Tenemos que matar A un lobo más, por lo menos Para que nos dé la piel ¿Ela qué? Eso de ELA ¿Qué significa ELA? De reviento ¿Qué significa ELA? A ver, aquí hay algo que hay de coger Se supone que aquí he cogido algo, ¿no? Vamos Vamos por aquí Maderita Esta madera no se supone que se coge Bueno Vamos Vamos por el camino A ver, investiga la zona Hay un montón de huellas Un grupo salió de esta zona Hacia el oeste Bueno Vamos a hacer una cosa No puedo sacar ¡Ahí! Hacia el oeste A ver ¿Dónde estamos mirando? Ubicación no descubierta Ubicación no descubierta Vamos a ir hacia Voy a mirar aquí El tiburón errante Isla Me he recomendado tres Bueno Vamos a mirar aquí al lado Donde tengo puesto A ver Buena y rápido Crack Vamos a ver si este es Mi acampamento maderero Tiene que ser por aquí la cosa Yo creo Tiene toda la pinta, ¿no? Vale Aquí les tenemos a todos Vale Vamos a ir marcándoles a todos Vale Todos nivel 2 Perfecto Vale Ahí está el king Vale Vamos a hacer una cosa Si yo me pongo Desde aquí Y ahí veo otro más Ahí no hay nadie Escondido Por ahí nadie 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 Eso no es nada ¿Algún vigía? En la torre no hay nadie Ok Bueno Vale Les tenemos localizados Así que vamos a ir a por ellos Del tirón No sé si intentar ir Un poco más así A lo sigilo Vamos a ir por aquí Uy Casi le engancho Ojo Que me subo al árbol Vale Vamos a ir aquí Atravesando la montaña Vale Habéis visto eso ¿No? Bueno Pues cuando Cuando el águila Tiene hambre Automáticamente Mata animales ¿Vale? Sin más Vale Estamos llegando a la zona Tendré que sorprenderlos Ok Vale Arriba hemos dicho Que no había nadie Recordamos que ahora Tengo un arco Venga ¿Qué quieres? Que llamemos a Ícaro Ya están todos localizados ¿No? Vale Ahí está el fondo Mata al líder Y roba los tesoros ¿Los tesoros me he marcado Donde están o no? No hay nadie más por allí Por el fondo Nada ¿No? Venga Perfecto Vale Si ya está Lo tenemos Vale Estoy pensando La mejor manera De hacerlo Vale Ese es un arquero Ese es un coleguita Vamos a ir empezando Llevando a este Pues estoy muy lejos No Estoy muy lejos ¿No? No me oye Vale Demasiado lejos Por lo visto Eh eh No me has visto Y ahora vienes a por mí ¿No? Venga Has hecho que me ves Ahora tienes que venir a por mí Vale Ok Si me cargo al arquero Desde aquí Luego mato ese Y el otro Vendrá desde lejos ¿No? Venga ¿Me ha visto? ¿En serio? ¿En serio me ha visto? ¿Me ha visto? Venga Vamos Vamos Quería hacerlo a lo sigiloso No se puede No se puede No pasa nada Verás Ojo Que va de la mierda Vamos 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 Venga Si Verás Ojo Vale No verás tanto ¿Dónde está El arquero? Venga Vamos Ahora sí que pilláis ¿Eh? Vale Tengo que ver Dónde está El arquero Vale Ya lo he visto Ojo Que tengo al lado Vale Uno fuera Ojo Que fallamos Vale Esa buena Y el terremato Uf Si que el terremato Si Vale Una flecha A ti no te puedo saquear nada Y por aquí Ni nadie más ¿No? Vale Vale Tengo que pulir un poco La técnica Pero bueno La cosa no ha estado mal ¿No? Pescado fresco Saqueamos Vale Un 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 cofrecito de estos Un tesoro De dos Por aquí nada ¿No? Ok Vale Calma 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 Vamos con la calma Bueno Nos quedan esos dos ¿Vale? Y por aquí ¿Qué hay? Vamos ahí Saqueando a los bandidos Vale ¿Qué está pegando? ¿Qué está en el suelo O qué? Vale ¿Y el otro se ha mirado? Tengo de madera Como pueda No bastará solo Con esa vieja bolsa Ok Vale Listo Necesito encontrar El otro tesoro Vamos a ver Esto por aquí Esto por allá Como saqueo ¿Eh? Como saqueo Algo más por aquí Sabes que sí Sabes que sí Vale Vamos a llevarnos El cofre El gordo ¡Ay! Esa es la buena Vale Nos han dado Un guanteletén Mejores ¿No? Vale Protección Seis Cinco daño crítico Cinco de asesino ¿Y qué nos han dado? Un montón de cosillas ¿No? Más carne cruda Vale 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 Pescado Tenemos ¿Qué es esto? ¿Me pones que es esto? No me pones que es esto ¿Y esto? Tampoco ¿No? Solo la primera vez Venga ¡Madera! Pues venga Llevamos maderita De la buena Bonita Vale Creo que no tenemos Nada más Vamos a ver Si podemos saquear Un poquito más por aquí Sí, sí, sí Salabuena Por aquí me parecía Que había alguien ¿No? Un perro No será un lobo ¿No? Si es un lobo Necesitamos la piel Vamos a acercarnos Tiene pinta ser un lobo ¿Verdad? Y si es un lobo Y yo me subo aquí arriba Venga Vamos a por él ¿Qué pasa lobo? Venga Del tirón Vale, ya tenemos Las dos de piel De lobo Así que ni tan mal Llamamos al caballo Y del tirón Vamos Así se hacen las misiones Vale Y vamos a ver Y vamos a ver Para dónde vamos Vale Bueno En cuenta Recupera la lanza Aún no la tenemos Ah, mira Nos van poniendo aquí Lo que tenemos hecho ¿No? Vale Vamos a ir entregando Las misiones Para allá Y vamos a ir vendiendo Lo que tengamos De nivel 1 Porque me imagino Que no nos hace falta Ahí Un poquito más de cuero Que nunca viene mal Vale Vale Pues ya tenemos La madera Tenemos ¿Cómo se dice esto? Eh Las pieles Con lo cual Ya tenemos Dos misiones Por aquí rápidamente Oye Y si nos da Para hacer un Un arco nuevo Ni tan mal ¿No? Muchacha Ya he vuelto Vamos No me digas Que has conseguido Lo que te Vamos He dado con los bandidos Y los he enviado Al Hades Tu madera llegará pronto Al pueblo Y esperas Que confíe En la palabra De una mercenaria Dale la prueba No esperaba Que me creyeras Así que Te he traído esto Aquí tienes la prueba Una muestra De la madera Que tanto ansias Será mejor Que esos arcos Que haces Sean dignos Del mismísimo Apolo Porque me ha costado Mucho Venga Encantado De la vida Nuevo grabado Desbloqueado Nueva misión Nueva experiencia Nivel 3 Que grandes somos No Nivel 3 Y un puntito De habilidad A lo cual Llegamos a la eterna Pregunta Que subo No se si se subir Vale Vamos a subir El daño por asesinato Vale Venga Daño por asesinato A ver Que pone Pulsa F Para asesinar Pulsa E Para noquear El daño por asesinato Y noqueo Aumenta un 20% Saquea automáticamente Después de cada asesinato Vale Ok F asesinar E noquear Ni tan mal Bueno Vamos a entregar La otra misión Que tenemos Vamos a ir un poco Por los tejados ¿No? Ay 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 Esa es la buena Esa es la buena Vamos Me pregunto Si conseguiremos Marcharnos Y meternos En una pelea Ya sabes que no La vamos a liar Parda Lo sabes Y quiero ir al herrero Ya que está ahí al lado Uuuuuhu Hija Para carac Tengo pieles ¿Quieres pieles? Tengo pieles Te vendo pieles ¿Cuántas pieles quieres? Sabido que eras tú Quien pedía las pieles Y yo debería haber sabido Que me las traerías tú Casandra Siempre al tajo Claro No se lo digas a Marcos Tendrá celos Lo he publicado Para darles a los demás Una oportunidad Pero siempre te adelantas ¿Para qué son las pieles Esta vez? Los atenienses Quieren armaduras Para la guerra Protección para ellos Dragmas para mí Aquí tienes Todas las que necesitas Y en un abrir Y cerrar de ojos Toma Te lo has ganado Suelta la pasta Deberías aplicarte el cuento Buah Tarde para eso Vale Vamos a ver Quiero vender Uh 54 Vale Ahora la pregunta es Me ¿Qué me compensa más? ¿Vender? ¿O deshacer En piezas? Vale De momento lo vamos a dejar así Porque me acaba de asaltar La Y mejorar De 26 Coste de la mejora 252 Venga Estas que sí De momento no mejoramos No, no merece la pena Vamos Vamos tope guay Vale Entonces Siguiente misión Que tengamos por aquí Cerquita A ver Dioses hambrientos El devuelto de recuperación De seguro Vale Nivel 3 Seguimos siendo Nivel 5 Por aquí El tiburón errante Fiebre en la sangre Febe El viñedo de Marcos Ojo por ojo Marcos iría a otro plan Para Febe Dioses hambrientos Vale Vamos a ir a por los dioses hambrientos Porque ahora sí que puedo hacer la cueva Con toda calma y tranquilidad A ver caballo ¿Por dónde apareces? Venga Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver ¿Por allí? Pues venga Por allí Ahora sí que vamos a hacer la cueva No como la otra vez Que andamos bastante apurados No, no Ahora sí que le vamos a dar pal pelo a esa gente Que ahora ya somos un nivel por encima Con lo cual va a ser la leche Cuidado que voy Ojo cabra Venga A ver si salimos del pueblo Y corremos un poquito Venga ¿Quieres correr hijo? Ahí un poquito ¡Ay! Dale vidilla hombre Dale vidilla ahí al asunto Eso es Subimos montaña La bajamos Llegamos rápidamente Venga Vamos con ello A ver Espérate que me he despistado Vamos a seguir la misión Dioses hambrientos Venga a ver Márcamela Que me has perdido Yo soy muy de perderme Vale aquí abajo Uy que no lo veía macho Esa es la buena Esa es la buena Venga 90 Para allá 113 Soy consciente Que me estoy alejando ¿Por qué has ido para allá? No lo sé tío No lo sé Pero he ido para allá Y punto O sea no hay más Vale es que Claro me marca la cueva Ahí abajo Pero ¿Dónde está la entrada? Niño La entrada estaba Al lado del pueblo Vale Madera de olivo 3 Esa buena Esa ha sido buena A ver La entrada andará por aquí ¿No? A ver Vamos al pueblo Vamos al pueblo Que me estoy liando Vale Vamos ahí Porque me estoy liando Y es que claro Me está llevando al punto Pero es que yo no quiero el punto Yo quiero a la entrada de la cueva Entonces a la entrada de la cueva Va a ser por aquí Eso sí Vale Y esta aquí a la derecha Perfecto Ahora sí Venga Vamos para adentro Ojo Puedo seguir Consiguiendo los materiales Pero bueno Venga Tiraremos Voy a conseguir esto Estos que estaban por aquí Bueno ahí Ojo que se me paga la antorcha Ya verás ¿Cómo va a cambiar el cuento ahora? Baja Baja Ahí Venga Sube Cogemos ese Es que al final Los tengo Y mira con qué rapidez Baja Vale Seguimos por aquí Crack No mires Que me voy a meter por un hueco Que no veas Ahí lo tengo Ahí lo tengo Mata a los bandidos de la cueva Van a flipar los bandidos de la cueva ahora Que ya no Ya no soy la misma de antes Van a flipar ahora No hay nada que coger ¿No? Vale Vamos por arriba Vamos por aquí Arriba Apagamos la antorcha Sube ¿Ves? Ahora sí Ahora es la buena Y ahí esto lo volvemos a saquear El tirón No No quiero llevarme el cuerpo Venga Asesinamos a ese Vamos crack Tienes que ser más rápido Vale 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 Ay Reventado Muy bien Lo tenemos ¿Ves? Igualito que antes ¿Eh? Lo mismito Dale Ahora vamos a ir hasta el final de la cueva A ver qué es lo que hay Pilla piedra Ahí Salimos de la cueva Ojo A ver por dónde salimos Vale ¿Y dónde estamos exactamente? Uf A otra punta loco Bueno Ahora estamos que Ah mira ¿Por dónde hemos bajado antes? Vale Voy a subir Ah claro Me marcaba por aquí Anda Venga crack ¿Dónde apareces? Ven aquí Ven aquí Phobos Que vamos a decirle al colega Que es lo que había ¿Saltamos por encima de su cabeza? Va a flipar Mira, mira Así soy yo Mira Se escojo Abajo No te asustes No te asustes Que soy yo Tranquilo Ven aquí Ven aquí Tranquilo Relaja Relaja Ya lo he hecho yo No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta y sobra A ver Ujo Moneditas Monedicas Bueno pues otra misión Por aquí más Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Buah Ya estamos casi nivel 4 Es que en cuanto Seamos nivel 4 No sé si irme a por este O esperar a 5 Bueno ya veremos En cuenta Recuperar la lanza Vale Tenemos que recuperar La lanza Para el hecho De que tengamos Un arma más Pero bueno De momento A ver Tenemos por aquí Fiebre de sangre Vamos a ir aquí Vamos a ver El de ojo por ojo Ya que estamos al lado Y continuamos un poquito Con la historia A ver El caballo estaba aquí al lado ¿Dónde se ha ido? Venga vamos Arreba Vamos ahí Ya 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 caballo Ah Ah Y vamos ahí Ah 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 Que llegamos Vale Ah ¿Qué haces? No vais Pero por qué os vais todos corriendo Se sustituis de un kilómetro A ver Febe Como siempre Tope guay Me ha pagado lo que me debe Y ya estoy haciéndole otro encargo ¿Por qué permites que te mangonee así? Por nada un puquetazo Le debo una Por algo del pasado Ah ¿Te ha dejado dragmas? No No es de ese tipo de deudas Poca gente acogería una fugitiva A la que sorprende robando Era una niña Vaya Por eso no le rompo la napia Y no me va nada mal por el momento Pues porque te cuido yo ¿Qué quieres Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando Mi amiga Kina también Es por unas fiebres Dicen que es una maldición Y que necesitan ayuda de los dioses Ya sabes que yo no lo soy Pero Ícaro Es un ave Da igual Seguro que puedes ayudar Se pone tensa eh De acuerdo Es que te ponen en esos ojitos Vale Busca a la sostraca Bueno venga Te ayudo ¿Y qué hago? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Bueno inventario ¿Qué tengo en el inventario? ¿Qué me pones aquí? Inventario Ojo Protección 4 En cuanto tengamos un nivel A lo loco Misiones Venga Una de 3 Una de fiebre 234 metros No está nada mal ¿No? Ven aquí Fobos Ahí lo tienes Nuestro caballo de guerra Salta Fobos Salta al vacío Salta Espera Ven aquí Madre mía Vaya Vaya otoñaco ¿No? A ver Con calma ¿Eh? Venga Vamos 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 Nada Nada Ahora soy más dura Que las piedras Dame unas pilecillas Por el que dirán ¿Sabes? A ver Fobos Ven aquí Ven aquí Hombre Venga Sigamos el camino Ojo ciervo Y de cazo Ahora sí Del tirón Madre mía Es que me lo llevo todo del tirón ¿Eh? Vale Ante con ojo Ante con ojo Están tos a la mierda ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí luego? Que nos la lían Que nos la lían Si los dioses no nos ayudan Tendremos que acabar con la plaga Nosotros mismos No hay otra opción ¡Ayúdanos! No nos deja salir ¿Qué pasa qué? La plaga arrasó todo causos No dábamos abasto Con los muertos Y se estaba extendiendo Tuvimos que intervenir Mataron a nuestros hermanos Y vecinos Sobrevivimos a la masacre Pero nos quieren matar Los dioses nos han abandonado Para salvar a los vivos Hay que acabar con los enfermos ¿Pero están enfermos? Si no están enfermos Nadie ha buscado una cura ¿No? No funcionó nada Sacrificios Oraciones Los sanadores ni se acercan Y los soldados no nos dejan ir Los dioses ignoran nuestras oraciones ¿Por qué habéis quemado todo? ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones Había que hacer algo Y expulsar a fuego la fiebre de causos Yo no tengo ni idea de qué es una plaga No podéis hacer nada más ¡No! Si intervienes Me obligarás a defender la voluntad de los dioses Sálvanos de él Ten piedad Ni siquiera estamos enfermos ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio ¡Por favor! Tenemos hijos Piensa en ellos No lamentes haber parado aquí Mis Dios A ver Aquí tenemos un gran dilema ¿Vale? En primer lugar Aquí no había medicinas como tal ¿Vale? Entonces Es probable que si se vayan Propaguen la enfermedad por toda la isla También es verdad que si la propagan por toda la isla Seguro que alguien se preocupa un poquito más de buscar Lo que viene a ser la cura Claro que por otro lado No se les ve enfermos Entonces si les puedo dejar ir Y no están enfermos No pasaría nada Ahora Si están enfermos les dejo ir Propago y la lioparda ¡Buf! Bueno Yo les voy a dejar ir Y ya veremos que pasa Déjalos ir ¿Cómo? No eres un Dios No, pero va a ser el que pille Vale No me da tiempo Quieto Venga A ver Calmaos un mes Viste Le estaba dando ahí Para cubrirme Pero no pasa nada ¿Sabéis por qué no pasa nada? Porque mira Toma en toda la cabeza Toma en toda la cabeza Ojo No, 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 no Uf, chaval In estremis Vale, me he confiado un poquito No pasa nada Llevar A ver Si me llevo a uno ¿Me dejas coger lo del otro? Venga Ahí Ahora me dejas coger lo de este O no tiene nada Nada Llevar y llevar ¿No? Muy bien Muy bien A ver ¿Dónde está el crack este? Te mate por aquí, ¿no? Venga No tienes nada Pues nada Del tirón Vale Bueno, pues Ahora con los enfermos Que se han ido a Mordor O sea que están enfermos, ¿no? Bueno, vamos a ver Aldeanos enfermos ¡Ja, qué contentos están, loco! Sí, como te contas Que vas a flipar Gente sensata Me gusta Bueno, ¿y si los usas para curarte? Nada Quedatelo Y curaos Olvidaos de eso Y tened mucho cuidado Eres un regalo de los dioses Portadora del águila Ojalá te bendigan Venga, anda Curaos Y no la liéis parda Que os conocemos Quina Quina Santa Cantalina Venga, vamos a ver Nuevo grabado desbloqueado Más 2% de daño de combate Y subimos al nivel 4 Uy, 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 uy Punto de habilidad Vamos a las habilidades Estoy que me lo como todo, niño ¡Bah! Vale, entonces ahora tenemos Varias opciones Canaliza tu fuerza interior Para desatar al oponente Yo no sé si coger En plan Flecha Esto no me ha convencido mucho Porque dice Si los enemigos detectan El tiempo Bueno, claro Que no estaba en sigilo También es verdad Vale La habilidad de caza Tal Luego Claro Requiere nivel 5 Para conseguir las Las de más arriba Y de más Yo no sé Si necesito la de abajo Para poder desbloquear La de arriba Que eso lo descubriremos Cuando subamos un nivel más Hmm Esta está muy chula 15 metros Marca a todos enemigos cercanos Esta también está muy guay ¿Vale? Marca a todos enemigos cercanos Este sería más Rollo francotirador Y luego está la patada De Sparta La patada de Sparta Me viene muy bien Este es cuando vas Ataque Pesado cargado Ok Vamos a pillar la patada De Sparta Para el hecho De que cuando tengamos Algún enemigo Así y tal Le pegamos una patada Le tumbamos Y podemos seguir Con el resto ¿Vale? Y nos lo vamos a poner En el 1 Del tirón Ok Venga Total Luego se pueden restablecer Por 295 monedas He visto ahí abajo Por si Cambiamos Vale Te llamo y estás aquí ¿No? Carac Venga Vamos a ver ¿Dónde nos vamos ahora? Bueno Ubicación desconocida A ver Tenemos Nivel recomendado 4 Nivel recomendado 4 Vale Van subiendo De nivel Propiamente dicho Talos el puño Petro Ha cambiado ¿No? Antes estaba por aquí Se conoce que Donde estoy yo Se va acercando Él Vale Aldea de Caos El tiburón Errante ¿Esta del tiburón Errante? Ojo por ojo Combate a Talos Ojo por ojo Y todo No tengo la del tiburón No tengo la del tiburón 467 Ojo por ojo No Quedo Espera 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 Vamos a organizarnos Por cierto Soy nivel 4 ¿Requería nivel 5? Esto está bien Esto está bien Nivel 4 Protección 17 Ahora sí que sí Vamos a tope Aquí teníamos la espada Oye aquí que tengo de nivel 4 Tío Cuchillo de caza A ver la espada es 26 Y el cuchillo A ver cuchillo de caza De algo común 43 de DPS Pues a ver Bastante más ¿No? Vamos a utilizar el cuchillo un ratillo A ver que tal nos va Y entonces Nos vamos al menú Y hemos dicho Que nos vamos a ir aquí Que es la ubicación más cercana Venga del tirón Así ampliamos mapa Con la daga He cogido ahí Cosas del suelo 51 Vamos a ver que es esto ¿Dónde estamos? Una cueva Cueva de Agalaki Mata al animal alfa Verás la que nos va a dar Venga vamos a ir con calma Despacito Vale sobre todo me molería Ir por arriba Vale ya le he visto ¿Le podré dar una patada Al animalillo? Ojo que se puede tirar La antorcha Menudo crítico Loco Vale Ojo he fallado Ojo fallo No lo puedo creer Vale Listo Fácil y sencillo ¿No? Ojo Vale No No es fácil y sencillo Está aquí Está aquí Está aquí Menudo marrón Loco Venga ahí te has llevado una Nivel 4 Ojo chaval A ver Si te doy una patada Espartana Ojo 55 de daño Vale Y le dejo aquí Que Bum Madre mía Bum Menudo combo Loco Si Si Llora 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 que te reviento Madre mía Loco Piel de lobo Nos llevamos Ojo Ojo arco Ojito con el arco Que más tenemos por aquí Subimos Por aquí también tenemos Para saquear Vale Nada más ¿No? Ojito Por aquí hay cosas Vale Pues He dicho Que fácil ¿No? Un par de lobos No se veía así Rollo alfa Pero yo que sé Y de repente Me lo he encontrado ahí En extremis Y así con una de Ups Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Entonces Tenemos un arco Mucho mejor ¿No? Ya de nivel 4 O sea Ya la virgen chanta Lo tenemos ahí Lo tenemos Lo tenemos Y con esto Madre mía No O sea Es que he empezado a endiñar ahí Cosa mala Vale Más cosillas Nada más Tengo cuatro De estas Que es de nivel 4 Perdón Nada por aquí Nada por allá Nada nuevo Y la bolsita Que tacata Y esto Grabados disponibles Es que se supone Que cuando lo Lo grabe Lo de los grabados No lo tengo muy claro Yo no sé si es una mejora En plan Que te lo das ahí Y listo Pero bueno En cuanto vayamos al herrero Vemos a ver El grabado Que le podemos hacer Vale Vamos a salir de aquí Vamos a pillarle el caballo Y no vamos a otra zona Pues ni tan mal ¿No? Nos ha dado mal la cosa ¡Vamos! ¡Fobos! ¡Fobos! A ver ¿Nos enfrentamos a Talos? Es un nivel por encima Podemos intentarlo una vez A ver ¿Le damos duro? Vamos a por ¡Ah! ¡Venga! ¿Quién dijo miedo? Espera Vamos a ir Con cuidado ¿Vale? Es un nivel más alto Así que vamos a ir Con mucho cuidado Vale Hay un cazarrecompensas Cerca Que va a pillar ¡Va a pillar! ¡Va a pillar! ¿Dónde estoy, crack? ¿Qué ha pasado? ¿Pero que ha pasado? ¿Pero que ha pasado? Venga, eso va a empezar Vale, vale, vale Ojo que no he disparado Pero si me ha dado desde su casa A ver No sé si le quito poco Por el hecho A ver, si yo me alejo, tío ¿Por qué no puedo darle con el arco? No lo entiendo Vale, vale, ahora sí me deja Ok Vale Esto va a ser duro, eh Ojo que tiene doble ataque Vale, 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 vale Ok, McKay No es prudente No sé si es por la espada o por qué Es que también con los cuchillitos También soy yo también inteligente con los cuchillitos Pero no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ya hay que probar Yo quería probar con Phobos A ver qué tal era la cosa Te dará muchísima más experiencia evidentemente Si es de más alto nivel Pero bueno Bien, 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 bien Hay que subir a nivel 5 Usar la espada Y le damos duro De hecho, incluso en vez de un flechazo Le podemos dar Espera, vamos a hacer una cosa Un último intento, va Ojo Ahora no, gracias Un último intento Pero vamos a ponernos la espada Ahí lo tenemos Y le vamos a pillar Lo que viene a ser por la espada Ojo, ojo que viene A ver, necesito aquí unos arbustos Ahí, 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 ahí Vale, se ha quedado ahí parado, ¿no? Ok, 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 ok De hecho, no tenemos ninguna habilidad para añadir, ¿no? Punto 0 Si no me ponía lo de la flecha a distancia Y me iban a niñar flechas hasta en el carnet de identidad Vamos por detrás Salta, hombre No ruedes y salta Vale, recupérate de vida Ahí lo tenemos Coge maderita Vale, vale Le hemos dado duro, eh Ojo Y si lo usamos Verás Tira para arriba Tiene arco, ¿no? Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Mira cuánto lo hemos quitado con el ataje sigiloso, ¿sabes? ¿Me pilla? Sí ¿Por qué? ¿Le estás pegando con el puño? No entiendo ¡Ojo! ¿Por qué no sacas la espada? ¡Hola! ¿Qué? A ver, espera, 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 espera ¿Por qué no tengo espada? ¿Alguien me lo puede decir? Ahora ¿No? ¿Por qué? ¿What? Ahora ¡Hola! ¡Qué rayada, loco! Venga ¡Venga, 90 menos crack! Venga ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y por qué no le da la patada, tío? Bueno Vale Vale Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos pillado suficiente Ja, ja, ja Ya he pillado todas las mecánicas Ya veo cómo va todo Me voy a hacer un crack De las peleas Que va a flipar el... 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 Talos este Y le vamos a reventar por todos los lados Así que yo creo que ya sí Lo vamos a dejar por aquí tranquilamente Con toda la calma Estamos en la cueva, ¿no? Vale Lo vamos a dejar aquí Con toda la calma Con toda la prudencia del mundo Y en el próximo episodio Le vamos a reventar Fijo ¡Adiós!